Hola, ¿cómo tú estás? Hoy te voy a cantar en cubano No, no creo que es portugués Es una canción de el genial Roberto Carlos Nada más que me conté una pista acústica Espero que te guste esta versión A mí me encantó Ahí va la interpretación con mucho cariño Cuando era un chiquillo de alegría Jugando a la guerra noche y día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Un gato me hacía compañía Desde que me dejaste Yo no sé Porque La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Culpa mía Dame En el fondo Que es la vida Yo no sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Resiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está El gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay No sé qué sabrá 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 No sé qué sabrá